El último día viernes en horas de la noche se cumplió con el simulacro nocturno de sismo a nivel nacional con activa participación del presidente del Instituto Nacional de Defensa Civil de la provincia de Canchis licenciado Manuel Seviesco Vizalvares con el objetivo de concientizar a la población sobre la probabilidad de que ocurra un fenómeno así de noche ¡Vame en círculo! ¡A los círculos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el ejercicio preventivo se puso en acción los sistemas de alarma, mecanismos de comunicación de respuesta a emergencias, ubicación de las rutas de evacuación, habilitación de puntos de concentración, evacuación de la población, funcionamiento de centros de operaciones. En coma y vacuéramos, porque la mayor parte de estos son adobes, hay que salir con orden, secuencia y anotación a seguridad. El otro aspecto, tengan la mochila de seguridad. Esa mochilita tiene que tener radio, pilas, linterna, agua, noche en polvo, conserva y una manta. Es la forma de trabajo. Vayan, agradecerle muy bien por la participación. Este ensayo estuvo dirigido a instituciones educativas, centros comerciales, galerías, centro de abastos, campos feriales, templos, lugares públicos, fábricas, bancos, estaciones de transporte, empresas privadas, entre otros locales de afluencia masiva de personas. ¡Gracias! 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 En que toda la población debe participar, hemos visto y hemos notado que muy poca participación por parte de la colectividad, vale decir, en los alrededores, en cuanto se refiere al centro, a la plaza de armas, sí hemos notado que hay bastante participación de la colectividad con él. Creo, como lo ha dicho el licenciado Manuel Zelenskovich, falta concientizar, incentivar a la población a fin de que pueda estar más presente en estos simulacros que se efectúan. Y estos simulacros es, en efecto, para hacer un análisis, una evaluación, cómo podemos responder a una situación de emergencia, dado que se suscite un terremoto de 8 grados. Bueno, muchas gracias. La recomendación final, comandante. A nuestra población de que esté preparada para todo lo que pueda acontecer en nuestra localidad, no solamente el terremoto, sino las inundaciones, la sequía, las heladas, en fin, pero para ello tenemos que estar debidamente preparados. Y para esto tenemos que trabajar todos en conjunto, porque Defensa Civil somos todos. Defensa Civil, tarea de todos. En el recorrido de la compañía de bomberos hacia la plaza de armas, hemos visto que los transportistas ya están tomando conciencia, porque hemos visto los taxistas que han parado los vehículos, las unidades móviles mayores también han dado el paso necesario para haber llegado a la plaza de armas. En ese sentido, creo que los transportistas ya están tomando un tanto de conciencia, lo que no se había visto en anteriores oportunidades. Que pese a que iba la ambulancia acumulando su sirena, pues ellos seguían. No daban el paso en este caso, ya se ha notado de que hay colaboración por parte de ellos. Eso sería un informe, escueto y acuerdo a la realidad que hemos vivido en el momento. De hecho, el paso también es necesario aprovechar que alrededor de la ciudad de Zicuani, de la localidad de Zicuani, pues no hemos visto cómo han participado las urbanizaciones. Manuel Prado, Pecho Obrero, ¿no? Porque más nos hemos concentrado en lo que ha sido autorizado que le corresponde en la hora indicada. Han sido distribuidas en ocho puntos, en ocho puntos en los cuales tenemos la plaza de armas, la avenida Arequipa, la avenida Manuel Cávez Ceballos, el girón 2 de mayo y placereta Jorge Chávez, la avenida Carrero en San Felipe, en el fronte del complejo del policial de Torcoma y los vehículos menores se encontraban en ese momento en los respectivos cruceros peatonales. Así mismo quiero hacer mención que de acuerdo a los reportes que nos han dado los operadores de cada móvil, se ha reportado que han sido evacuados de la plaza de armas, en la camioneta policial, dos heridos, dos menores, en la otra camioneta de la plaza de armas también que se encontraba en servicio, dos menores, en la avenida Arequipa se han registrado tres heridos, en la avenida Manuel Cávez Ceballos 1, en la plaza de la plaza Jorge Chávez y Girón 2 de mayo por ser un punto de mayor concentración de viviendas rústicas, hablemos así porque no son de material nobles, hay seis heridos, y en la avenida Carrion y San Felipe que corresponde a toda la parte alta, hay cuatro heridos registrados, y el jefe de la comisaría de Torcoma está informando que se ha producido accidente de tránsito por alcance. ¿Por qué el accidente de tránsito por el alcance? Porque tenemos nosotros ya las indicaciones y de acuerdo a plan de operaciones, al momento que se produzca un accidente de tránsito, la comisaría de Torcoma tiene que salir a parar necesariamente el tránsito. bloquea la vía con un patrullero y necesariamente se para el tránsito en doble sentido. Y este accidente de tránsito se da por alcance porque los vehículos, como vienen a velocidad, causan daño material a los vehículos que se encuentran en la parte delantera. Asimismo, los motociclistas de los diferentes puntos de los semáforos, en este caso, tienen las indicaciones precisas ante un movimiento telúrico para parar el tránsito. Ese es el reporte que les puedo dar.